Eliminar una página continuada en FS Pro 2020 es muy fácil. Como puede ver, estoy trabajando en un documento en el que todas las páginas están continuadas. Digamos que quiero quitar esta página continuada. Solamente hay que seleccionar Continuada en la página siguiente, ir a la cinta FS Pro 2020, aquí tenemos la función Continuar, hago clic en el menú desplegable y aquí se puede ver Quitar continuación de página. Lo selecciono y la página continuada se quita. Ahora digamos que tengo un documento amplio y quiero quitar todas las páginas continuadas en un solo clic. Pongo mi cursor en cualquier parte del documento, voy al botón Continuar en la cinta FS Pro 2020 en el menú desplegable y allí se puede ver Eliminar todas las continuadas. Y a continuación, hay una pantalla emergente, selecciono Sí y todas las páginas continuadas están eliminadas. Tan fácil como es.